Elis Martínez A mis dieciséis, anhelaba tanto un amor que no llego Siempre lo esperé, todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi, como iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor, cada uno de ellos muy sufriente, es muy feliz, es menos yo Yo en la soledad, cada vez más triste y más oscura, yo vi Y esa es la verdad Todos me preguntan los motivos, yo solía siempre, he de decir Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para mí, siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó Yo y mi soledad, cada vez más triste y más oscura, puedes ver Y hoy en esta edad, aún me preguntan mis amigos y es tan triste responder Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás